Hola, espero que estés de lo mejor. El día de hoy pondremos a prueba tu inglés con un examen muy interesante, porque veremos qué tan bueno eres para identificar algunas de las palabras más confusas del inglés. Algunas pueden ser lo que parecen y otras no. Tu trabajo será saber cuál es cuál. En total serán 10. Y al terminar te invito a comentar cuánto sacaste. No olvides dejar tu like y compartir este examen para retar a otras personas. Sin nada más que decir, y si estás listo para poner a prueba tu inglés, comencemos. No me di cuenta de eso. I didn't about that. I didn't realize about that. Recuerda que la palabra complain significa quejarse, mientras que realize significa darse cuenta. Iré al supermercado. I will go to the store. I will go to the grocery store. Recuerda que, aunque food store no sea gramaticalmente incorrecto, nadie dice eso para referirse a donde venden comida. Por otro lado, grocery store sí. Ese no es mi objetivo. Recuerda que main es una palabra que significa pedirlo. Tengo un buen salario. Mientras que target significa objetivo. Tengo un buen salario. Tengo un buen salario. Tengo un buen salario. Recuerda que salary en realidad significa apio Mientras que salary sí significa salario Terminaré mi resumen I will finish my I will finish my summary Recuerda que le llamamos writing a un escrito o a la acción de escribir Mientras que le decimos summary a los resúmenes Este es mi nombre real This is my name This is my actual name Recuerda que current es una palabra que significa actual Por otro lado, la palabra en inglés actual significa real Me encanta este curso I love this I love this course Recuerda que course es una palabra que significa maldición Por otra parte, course significa curso Necesito otro sartén I need another I need another pen Recuerda que, cuando estamos hablando de cosas de la cocina Pot es lo que conocemos como olla Por otra parte, pan significa sartén Hoy tomaré una cerveza Recuerda que, aunque sea curioso Muchos aún confunden estas palabras Bear significa oso Mientras que beer significa cerveza Siempre pon atención a su pronunciación No me mientas a mí Don't Recuerda que, la palabra ley significa colocar o poner Por otro lado, lie es un verbo que significa mentir Eso ha sido todo por la prueba del día de hoy No olvides comentar cuánto sacaste en la cajita de comentarios Si te ha gustado, me apoyarás mucho dejándote like y compartiendo para que más personas tomen este test Este tipo de pruebas te ayudan mucho a aprender y a repasar tu inglés Cada día es una nueva oportunidad para mejorar y aprender algo nuevo De antemano, quiero tomar un momento para agradecerte por todo tu apoyo Ya sean por tus likes, comentarios, por compartir o simplemente por estar aquí De verdad, muchas gracias Si tienes alguna duda, dímela y con mucho gusto te ayudaré Sin nada más que decir, muchas gracias por ver Y que tengas un excelente día